Porque el derecho a la vida de uno de los que estamos presentes estaría más difícil. Por otro lado, que la Fiscalía de Querétaro haga la investigación y que caiga quien tenga que caer, que se haga justicia y que caiga quien tenga que caer. Pero nadie había mencionado al bebé inocente que nació a las 36 semanas, que fue estrangulado y por lo tanto fue asesinado. La Fiscalía lo que dice es que no hay pruebas de aborto espontáneo y que no hay, y que no hay. Diputados, con mi respeto, cuando ustedes hablan, somos muy cortes. Y evidentemente que la Fiscalía... Diputadas, diputados, usted que tiene que escucharnos a la diputada. Gracias, Presidenta. Solo es pedir al punto de selección por esa vida inocente que ya está. Todo lo demás es un debate. Gracias. Diputada. Gracias.